Bueno chiquita, una gana que, vamos a viajar a las cuatro horitas que chiquita, una lugar muy que, ahí allá por la presa chiquita, eh, no, no, ustedes no se fuiste, oh chiquita, quien te quiere más que yo, eh, te quiero bien mañana porque ahora te voy a usar a la neta, ahí vamos a llegar a una tienda a comprar una caga de, de condones, ya sabes chiquita, vine para la presa chiquita, con mi carro en el año, ya sabes chiquita, sí que leí, si no subo la moza, yo voy a subir, una, cinco moza, seis, ah, porque si que leí, donde lo vamos, ahorita, ahorita me echo un pinche maño cabonal y me saco, chiquita, ya sabes, para ir a las cuantas que, te viste una miel, una agua de, de que sea chiquita, una botellita de peri, para ir a, me echo unos tres palitos que chiquita, oh, anoche me estaban soñando contigo, ya sabes, ¿Qué? ¿Qué? ¿Que te mande un besito o qué? Ahí está, chiquita. A ver, tú mándame una a mí. Ay, qué rico beso, chiquita. Ya dile adiós. Adiós, ándale. Que te vaya bien. Ay, corazones.